¿Sabés que los estaba mirando durante el tape? ¿Ustedes son hermanos? Porque tienen un cierto parecido. Tenemos un parecido, sí. Un poco más pelos son sol, Gabriel, pero... Son iguales, mirálos. Los lentes y la risa me delatan. Pero son familiares sin saberlo. ¿Y sabés qué? Podés ser un buen sustituto. Finalmente cae la gema en algún momento, quién sabe. No está mala idea. Bueno, pero no, como decía Pablo, nadie entiende cómo pasando aquello que era un lago, además te filmabas. No, no, o sea... Y bueno, nada, yo en ese momento dije, a ver, yo estaba bajando por Ramón Anador y bueno, y ahí no se veía nada, no se veía como que había un lago ni nada. Entonces yo sigo de largo, ¿viste? Me tocaban bocina y yo tenía que hablar por propio. ¿Dónde lo probé? ¿Para el propio, para la derecha? ¿Para la derecha? Hacia el agua, digamos. Yo me metí en el agua, o sea... ¿Tenías experiencia? Dijiste, vamos, vamos. No, cero, cero. ¿Primera fondo? ¿Primera fondo? ¿Primera fondo? ¿Año de...? Del 97. ¿Jugadis? ¿Bajo aparte? Bajo, bajo. Empezó a entrar el agua adentro, por lo que veía. Sí, empezó a entrar el agua adentro, empecé a escuchar ruidos de agua pasando por adentro. ¿Pero sos de hacerte videítos todo el tiempo? Ah, yo soy de filmar, yo soy de filmar. Me gusta filmar mucho, me gusta YouTube. Bien, bien. Bueno, vamos a repasar una vez más, por si a alguno no le quedó claro cuál era el que hizo el señor y lo comentamos, adelante. Bueno, está inundado. Estoy inundado en este momento, no puedo pasar. Intentando de ir lo más lento posible, cosa de avanzar el agua que me está sobrepasando. No, no lo puedo creer. No lo puedo. Esto nunca lo vi. Ay, me está entrando agua por el auto. Ay, me parece que voy a tener que abandonar el auto. Alán, esto está cruel, está cruel, está cruel. Ay, no puedo creerlo, pasé. No, no puedo creerlo. Se me rompió el auto. Qué genial de la vida, ¿no? Pasás el charco y se te muere el auto a los dos segundos. Sí, gracias, pero además ibas relatando. Parecía que sabías que esto lo iba a ver todo el mundo. Es que yo en ese momento me di cuenta que... Que iba a ser viral, obvio, que me di cuenta. Es otra generación. Es otra generación por a mí que me di cuenta que iba a ser viral. Me explota la cabeza. ¿Cuánto demoro en viralizarse? Que lo empiece a circular gente por Facebook, Twitter, WhatsApp. Claro, yo sí me empecé a pasar a todos mis grupos de WhatsApp, de cualquier cosa, me empecé a mandar a tweets. Y después se lo pasé a, bueno, a Petinati, se lo pasé. Y se lo pasé por el tweet. Después me llamó él. Y ahí es cuando ya... Ahí explotó. Ahí explotó. Sí, sí, ahí explotó. A todo esto, ¿se te queda el auto y cuánto tiempo quedás ahí quieto? No, ahí quedó, ponele que 10 minutos viene mi madre, bueno. Ah, está, te salva. Sí, me salva. Pero hay un final feliz. Hay un final feliz porque también hubo muchachos que tomaron mucho el pelo. Ah, totalmente, sí, sí, sí. Y para todos los que tomaron el pelo, miren el final feliz que tuvo. Dale, Carlos. Y prende carajo, vamos nosotros. Vieron, para todos los giles, eso es para todos los giles. Esto es para todos los giles que me tiraron para atrás, vieron. Todos los que pichicomeaban y que chico chéve. Chupen, giles. ¿Cuántos días hay entre la tragedia y que el auto renace? En el mismo día. Ah, el mismo día a la tarde. En el mismo día. En el mismo día. O sea, buen auto, ¿no? Sí. Y bien Carlos también, que ese es muy lindo. Carlos era un ciudadano normal. No, no, Carlos era un conocido nuestro. Que te dio la mano. Que me dio la mano. Qué grande, bueno, gracias por el sentido del humor. No, por favor. De haberte venido hasta acá a comentar esto. Gemma, ¿lo vas a pedir con el mejor espacio? Sí, claro, es un video que perfectamente podría haber salido en Archivos F, porque es una delicia realmente, pero como agradecimiento a tu visita y a esta delicia que nos hiciste, te voy a regalar a ti y al público presente que está, claro, está en su hogar y aquí en el estudio. Archivos F, que hoy viene deliciosa.